Hola, me encuentro en casa de unos amigos al cual están haciendo un reto entre ellos mismos donde están asegurando que yo no sé preparar un pescado para fritarle. Pues yo acepté el reto y voy a indicarles cuál es el procedimiento. Si a ti te gusta mi procedimiento para arreglar el pescado, pues sígueme en mi canal de YouTube Anjul con Encanto, suscríbete y dale a la campanita, comparte con tus amigos y familiares. Entonces, ¡vamos para esa! Esta parte se le abre con cuidado, traten de no extenderse de aquí a acá porque cuando vayan a hacer el pescado, si el pescado es platero, recuerden que el pescado le llaman platero cuando es de 500 gramos para abajo. Se llama pescado platero. Entonces, si le hacemos la abertura muy pronunciada, se va a ver muy abierto y no tiene buena presentación en el plato y eso no es lo que queremos. Esto, vamos haciendo esto. Aquí, terminé de abrirlo. El cuchillo debe estar bien afiladito. ¿Se dan cuenta? Pescado totalmente fresco, eso sí. Porque yo lo traje... Yo lo traje de Barú, de las islas Barú. Ya, vamos a limpiarlo por aquí. Le sacamos todo lo que es el tripaje que le llaman. Todas las tripas. No sé si lo pueden apreciar. Tenemos poca luz porque no traje mi equipo. Vamos a sacarle todo esto. Todo esto. O sea, este lado está completamente limpio. Y ahora, vamos a quitarle las agallas. No sé cómo le llaman en tu país. Esta parte del pescado. Creo que se llama las entrañas en otro país. Eso se lo quito yo con la mano. Algunos expertos se la quitan con el mismo cuchillo, pero... Yo no soy experta, pero sí lo sé hacer. Aquí está totalmente ya sin vísceras, sin agallas. Ahora, vamos a limpiar con el cuchillo, con el dorso del cuchillo y la puntita. Esta parte de aquí, donde van los huesos. O sea, la columna del pescado. Que acumula mucha... Mucha sangrecita. ¿Sí? Eso. Y se raspa con la uña. También. Con el cuchillo nuevamente. Está totalmente limpio. Pueden apreciarlo. Y sí, sin agallas. Bueno, si aquí hay un pedacito, hay que verificarlo porque es desagradable. A mí una vez me lo hicieron. ¡Ja! Me quise morir. Me quise privar. Bueno, vamos a lavarlo. Y ahora vamos a quitarle las escamas. Este pescado no tiene mucha escama. Solamente tiene unos pedacitos. Unas personas lo fríen de esa manera, sin escamarlo. ¿Sí? Este pescado se llama jurel. ¿Ya lo viste? No sé con qué nombre tú lo conoces. Ya lo puedes ver. Tiene aquí una especie de escalerita. ¿Sí? Bueno, seguimos escamando la poca... la poca escamita que tiene. Si tiene escama. Listo. Algunas personas le quitan esta parte de aquí con un cuchillo bien filoso. Pero cuando el pescado es grande, que tiene bien desarrollada esta... Parece una cordillera. No sé si la puedan apreciar con... con el equipo que llevo hoy. Que como no estoy en el C de grabación que generalmente yo utilizo. Pues aquí estamos improvisando. ¿Sí? Ya está limpio. Vamos a volver a lavarlo. Por dentro. Hay que meterle la mano, que salga por aquí y por acá. Bien limpio, que no salga sangre. Bien limpio, limpio, limpio. Eso. Ya lo observan limpiecito. Pues, vamos a proceder. En este caso, voy a proceder a hacerles solamente dos hendiduras suaves. ¿Sí? Para que pueda entrar lo que tú le vas a poner al pescado. Puede ser la sal solamente. A mí me gusta con sal y limón solamente. No muy profundas. Este y este. Y vamos a hacerle otra más. Otra pequeña más. Para que le... Como les dije, para que... Lo que le vayan a poner al pescado le entre a la carnita. Porque este pescado es de mar. Y generalmente el pescado de mar no es muy... muy... como te digo... muy rico, ¿no? Hasta que tú lo condimentes. Listo. Ahora voy a ponerle la sal. Solamente sal. Al gusto. ¿Me vieron cómo lo abro para que entre? Y... en el ladito de la cabeza también. Sal. Tengan cuidado con la sal. Siempre se lo enfatizo. Ahora les voy a dar un tip. Que algunas personas usan. Yo lo uso para que no se pegue el pescado en la sartén. Porque como no es para fines de negocios. Nosotros fritamos el pescado en poco aceite. Se trata de... Poner en un platito. O en una... En un bol. En un recipiente. Un poco de harina. Sea harina de trigo. O harina de maíz. Para que esto quede bien crocante. Para que esta corteza del pescado. No quede así. Como que... Ah... Simple frita. Sino que quede crocantica. Miren de qué manera lo hacen. Vamos a hacerlo con el pescado así. ¿Me están dando cuenta? Esos son algunos secretos que tenemos. Pues algunas personas. Vamos. Todo. Todo, todo, todo. Y ahora le vamos a quitar los excesos. Después de este procedimiento. Ya solamente nos resta. Es... Es ponerlo a freír. Esta harina no se la van a poner por dentro de las hendiduras. Pues si cae no pasa nada. Esta es para que se ponga crocante la piel del pescado. Vamos a quitarle los excesos. Que no han sido muchos. Porque en este caso usé harina de maíz. No voy a fritar yo este pescado. Porque... Yo soy experta en que me explote y me temo el pecho. Y aquí no tengo nada que pueda protegerme. Entonces lo va a hacer uno de las personas que están aquí detrás de cámara. Bueno. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi procedimiento. El tip de la harina. Compártanlo si te gustó esta receta. Y sígueme en mi canal de YouTube. Anjul con encanto. Suscríbete y dale a la campanita. Un beso. Los amo. Bye.